Asambleísta Nacional afirma que BTS debería cumplir con su servicio militar obligatorio porque Suga lo mencionó en sus letras. El 7 de octubre, los miembros del Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional de Corea del Sur se reunieron con el comisionado Leky Sik de la Administración de Recursos Humanos Militares para discutir el tema del servicio militar obligatorio para el grupo de chicos BTS. En este día, el asambleísta Sol Jung de la parte democrática de Corea se pronunció a favor de otorgar una exención de servicio obligatoria a BTS. El asambleísta le preguntó al comisionado Leky Sik, comisionado, ¿conoce a The Beatles? Sabe que hay un grupo llamado BTS, considerado en un nivel equivalente a The Beatles. Sol Jung continuó, mira el panorama general. ¿Qué elegirás? En mi opinión, este tema debe revisarse a fondo. Necesitamos considerar que es lo mejor para la República de Corea. Si pensamos en la gran influencia que BTS ha tenido en Corea y en todo el mundo, podemos ver que este grupo ya ha contribuido mucho más en términos de influencia para Corea del Sur, más de lo que contribuirían a través de aproximadamente dos años de servicio militar obligatorio. No se puede negar que BTS desempeñó el papel número uno. En hacer que Corea del Sur sea conocida en todo el mundo hoy en día. Si BTS se disolviera, eso en sí mismo es la mayor pérdida para Corea del Sur. Parece que para fines de este año, dos miembros tendrán que detener sus actividades de BTS. Eso significa que no más BTS como lo conocemos. ¿Nos sentaremos y miraremos mientras eso sucede? Por otro lado, el asambleísta Ankiyo del Partido del Poder Popular se pronunció en contra de la confesión de la exención de servicio obligatorio para BTS. En su argumento, Ankiyo hizo referencia a las letras de rap escritas por Suga, miembro de BTS, y dijo, estas son las letras que escribieron. Iremos al ejército por nuestra cuenta cuando llegue el momento, así que todos ustedes pe que quieren vender nuestro nombre por un trozo de nuestro pastel, cállense la boca. Ankiyo luego afirmó, debido a que ha habido tanta controversia sobre este asunto, BTS, incluso hizo una canción como esta. Entonces, ¿por qué hay un debate sobre este tema en primer lugar? Ellos mismos dicen que quieren servir. En el ejército. Prolongar todo este asunto puede producir una seria contradicción en nuestra sociedad, creando divisiones sociales, permitiendo que ciertos grupos ejerzan privilegios especiales, y dando más privilegios a los que ya tienen. Mientras tanto, también se le pidió al comisionado Lequisic de la Administración de Recursos Humanos Militares que compartiera sus pensamientos sobre el tema. Observó, actualmente hay una disminución en el número de voluntarios que desean servir en las Fuerzas Armadas. Sin mencionar que la parte más importante del servicio militar obligatorio es la equidad y la justicia. En ese sentido, creo que será deseable para que BTS lleve a cabo sus deberes obligatorios. El comisionado también declaró durante esta sesión, en respuesta a la disminución en el número de jóvenes que desean ser voluntarios para las Fuerzas Armadas, planeamos reducir el servicio alternativo y los roles de servicio público. Estos roles también se reducirán para las figuras en el Bellas Artes y Música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!